Y bueno, cuéntame si te apetece, cómo te ha ido el día de hoy Siente las cosquillitas de esta brocha Y voy a ponerte esta mantita Esta mantita Así Así, pierda tus ojitos Suave, suave, suave Suscríbete Hola 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 ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras hoy? espero que puedas relajarte 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 hoy quiero que te encuentres muy a gusto y cómodo o cómoda y mira para entrar en una relajación un poquito más a fondo te voy a encender esta velita mira huele a que te huele es de naranja y un toque de madera a mi me recuerda como a colonia de como a reunión con gente y alguien lleva una colonia que destaca me recuerda un poco a eso así que vamos a encenderla todavía está apenas estrenada así que se puede usar aún muchas veces y bueno cuéntame si te apetece ¿cómo te ha ido el día hoy? si has tenido un día tranquilo ha sido un día estresante cuéntame puedes añadir los detalles que quieras y si no no es si no es en que es Sí, entiendo Pero bueno, pero bueno Ahora es momento de dejar todos esos nervios atrás Y empezar a buscar esa relajación Esa relajación Y esa calma que está ahí Qué calorcito Esta vela no es de estas llamas súper fuertes Como otro tipo de velas Que abajo sale una llama así de larga Pero igualmente es muy agradable Además yo ahora entre que hace frío y así Tengo las manos más frías Y sentir un poquito de calor O sea, sí Es agradable No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Traigo por aquí un poquito de crema para tu carita ¿Te parece bien? Sí Ah, sí. Me voy a peinarte un poquitito. No está muy enredado, la verdad. Muy bien. Un poquito, poquito, poquito. Sí. Sí. esto es para que te de cosquillitas, nada más está muy suavecito muy suavecito, a que si, a que si así, por tu naricita, las mejillas aquí, en tu barbilla ve relajando también la frente así relájala relaja tu carita relaja tu carita muy bien así ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres una chaqueta tú también Tengo por ahí otra Pero como tienes la manta Yo creo que es suficiente Pero Si quieres Me la pides Y te la voy a buscar ¡Suscríbete al canal! 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 Se está haciendo de noche se está haciendo de noche pingüinito pingüinito relax, 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 relax cierra tus ojitos cierra tus ojitos suave, suave, suave déjalos cerraditos déjalos cerraditos, cerraditos siente las cosquillitas de esta brocha suavecita 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 sin por dónde pasa esta brochita esta brochita no, no, no Espero que te haya gustado este videíto. Muchísimas gracias. Que descanses. Gracias. Gracias.